Airshot, Moonshot. ¿Cómo conectan estos términos la familia real británica con la realeza estadounidense, los Kennedy? ¿Qué cree el príncipe William que representa un punto de inflexión para el mundo? ¿Y qué dice el nieto de John F. Kennedy? Descúbrelo. Aunque Estados Unidos no tiene una monarquía como el Reino Unido, varias familias sostentan el poder en la opinión pública. Según Wicked Local, los Kennedy son un ejemplo cercano de la realeza en Estados Unidos. La familia Kennedy ha sido un elemento básico en la política estadounidense durante décadas. Joe Kennedy, patriarca de la prole, fue embajador en el Reino Unido. Sus hijos, John F. Kennedy, Robert Kennedy y Edward Kennedy, continuaron el legado político de la familia. Aparte de la similitud de este poder y de la conexión de Joe como embajador en Gran Bretaña, los Kennedy y los Windsor han compartido momentos juntos a lo largo de los años. Cuando el presidente John F. Kennedy y su esposa Jackie Kennedy estaban de visita en Inglaterra en 1961, la reina Isabel II les invitó a cenar. Ambas familias que se conocen hace décadas. Ahora, la actual generación de los Kennedy y los Windsor se unen por una causa común, y el nieto de JFK no podría estar más emocionado por su próximo encuentro con el príncipe William, duque de Cambridge. Jack Shosberg, nieto de John F. Kennedy, no podría estar más emocionado por el hecho de que el príncipe William llevara su ceremonia de entrega del premio Airshot al otro lado del Océano Atlántico en diciembre del 2022. Los Kennedy tienen una conexión con el premio. El premio Airshot fue fundado por el príncipe William y la Fundación Real en el 2020. Su objetivo es celebrar los esfuerzos para reparar el medio ambiente, otorgando a los ganadores un millón de libras para ayudar a su causa. Esta será la segunda vez que se celebre la ceremonia y la primera vez en Estados Unidos, pues está previsto que sea en Boston. El nombre del premio se inspira en Moonshot de JFK, cuando Estados Unidos aterrizó por primera vez con un astronauta en la Luna, según la página de Instagram de la organización. El premio Airshot se asociará con la biblioteca JFK y la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, para la ceremonia de diciembre. Shosberg acudió a Twitter para compartir su emoción por la próxima visita del príncipe William. En un tuit escribió con cariño, Airshot Baby, orgulloso del legado de su abuelo. Siguió con otro tuit con tres emojis de rock en el que abordaba el origen del nombre del premio Airshot. Caroline Kennedy, la madre de Jack Shosberg, también está entusiasmada con la visita real. Kennedy escribió en un comunicado de prensa, Es un gran homenaje al presidente Kennedy que el premio Airshot se asocie con la fundación de la biblioteca JFK para acoger la ceremonia del 2022 en Boston e inspirar a una nueva generación con la posibilidad de un futuro sostenible. Moonshot de John F. Kennedy y Airshot del príncipe William tienen más en común que sus nombres. Ambos se centran en un plazo de 10 años. Según William, esta próxima década representa un punto de inflexión. William escribió en la página web de la organización, O seguimos como estamos y dañamos nuestro planeta, o recordamos nuestro poder único como seres humanos y nuestra capacidad continua de liderar, innovar y resolver problemas. En la ceremonia de diciembre del 2022, cinco finalistas recibirán un premio de un millón de libras. Se elegirán cinco ganadores cada año por 10 años. Cada ganador del premio Airshot representará una de las cinco categorías, proteger y restaurar la naturaleza, limpiar nuestro aire, revivir nuestros océanos, construir un mundo sin residuos y arreglar nuestro clima. Al igual que el programa de Kennedy, William cree que la colaboración es la clave. Dijo en una charla de Ted en julio del 2021, poner un hombre en la luna tan pronto parecía imposible. El equipo detrás del Moonshot unió millones de personas de todo el mundo. Esa loca ambición no era tan loca después de todo. El príncipe y Kate hicieron una parada relacionada con Airshot en su gira caribeña a principios del 2022, cuando visitaron Coral Vita en Gran Bahama. La granja de coral es propiedad de Sun Taser y Gator Alperm, ganadores del premio Airshot 2021 en la categoría Revivir nuestros océanos, según The Airshot Prize. Taser y Alperm utilizaron su premio para construir un nuevo tanque feliz de Airshot, así como para plantar 10.000 nuevos corales. El equipo también tiene previsto ampliar sus cultivos de coral a nivel mundial. Incluso antes de que William anunciara los ganadores de Airshot 2021, Taser y Alperm estaban entusiasmados. Dijeron a People, Esta es una comunidad increíble. Ya estamos pensando en las sinergias que existen entre todos nosotros y los diferentes socios de la comunidad Airshot. También están esperanzados sobre el impacto que tendrán los premios en la próxima década. Dijeron, Hay más cosas que vendrán una vez que se anuncie el premio, y son 10 años en los que se mantiene esto. Sé que desde aquí en Gran Bahama ya se están haciendo buenos progresos gracias al príncipe William.